El chapano, las manos y las manos. El chapano, tomate el chapano. Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. Así. Arriba. Vas a mirar como Mami, te está enseñando o no? Sí. Estás liando lo que yo estoy haciendo. Abajo. Baila. Que baja. Escucha. Concéntrate, si no, no vas a bailar con Mami. A ver, pues, báilale. Las manos. Manos. Las manos. No. Las manos. No. ¡Gracias!